Luego de ser anunciado como nuevo jugador de la UBS Futebol C de Portugal, Guillermo Ochoa no pudo ocultar su alegría por llegar a una nueva liga en Europa, un nuevo reto en su carrera profesional, que afronta con muchas ganas y con la ilusión de poder volver a la selección mexicana. El exjugador del Salernitana, equipo con el que descendió en la Serie A de Italia, habló tras su fichaje y reconoció la importancia de seguir al máximo nivel de competencia, dejando un claro mensaje a Javier Aguirre y Rafael Márquez, al reiterar su deseo de jugar su sexta Copa del Mundo en 2026. Lo que me motiva, en primer lugar, es conocer una liga nueva, es mi primera vez en Portugal, es una liga donde ya han jugado muchos mexicanos y siempre han hablado muy bien del nivel de juego. Para mí, la motivación es seguir descubriendo una nueva competencia, seguir pensando en la selección y mantener la esperanza de estar en el próximo mundial, mencionó con mucha ilusión el portero mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!